Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Hace unos días me preguntaban si querían quedar a boca en tu pueblo, boca en tu casa. Y la verdad que no lo duré. Y bueno, la verdad que ver a la familia boquense reunida acá en Campana es muy grato. Es un gran problema de esos pasos. Así que agradecerte, queriste que hayas pensado en Campana. Que nos haya dado la oportunidad de los campanenses a tener boca en tu ciudad de Líaz. Chicho, gracias por venir. Y también, un gran abrazo, gracias por venir. Hace un tiempo y que nos vamos a hacer un partidito. Estamos esperando que el punto del día va a estar en la colectora ya que la va a visitar. Así que, muy feliz. Ojalá que la familia boquense disfrute de tu estrella de exposición. Y bueno, la verdad que bienvenidos. Y ojalá que esto boca lo pueda hacer para salir en Campana. Porque evidentemente es un escuelo en la ciudad de Líaz. ¿Cómo estás allá? Y bueno, ojalá que lo pases títulos y que remites en una gran pelina experiencia. Gracias. 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 Gracias.